¿Te gustaría aprender a hacer los antecedentes de tu tesis? Te enseñamos aquí cómo hacerlo. Ahora tengo el poder absoluto y... Primero vas a escribir el PRAM que usarás en la IA. Actúa como un especialista en metodología de investigación con experiencia en la carrera o especialidad profesional y pones entre comillas la carrera o especialidad que tú eres en este caso como... Ejemplo usaré psicología. Luego pones y redacta los antecedentes para un estudio sobre y continua con el tema de tu investigación. Después redacta los antecedentes considerando la siguiente información bibliográfica y solo añade las referencias que estás buscando para tu estudio. Para finalizar solo escribe las especificaciones que quieres que tenga tus antecedentes como cantidad de palabras por párrafo. Estilo de redacción. Cuando ya tengas el PRAM finalizado solo copias el PRAM y lo pegas en la IA de tu preferencia. Puede ser Chat, Peplexity, Gemini o el que más usas. Así de sencillo ya tienes tus antecedentes hecho. No te olvides revisar el texto para frasearlo y consultar otras fuentes de información para evitar el plagio. Problemas con la tesis. Escríbenos ahora y no te olvides seguirnos en todas nuestras redes para más tips gratuitos.